River que es Armani, allá lo veo a uno de los centrales, Butoni Armani, el gol del fútbol argentino, mirá que peinado, metió Carrascal Central Córdoba River Entenderemos Ya están jugando Central Córdoba y River para el campeonato Argelus Aquí ya entregaban esa pelota para que vaya a buscar a Ro Leiser Presiona Carrascal, mete Carrascal, se la lleva al colombiano Bailotea por encima de la pelota, lo levantan por el aire Cobre la falta, el árbitro será tiro libre Corresponde el equipo de Marcelo Gallardo Allí vemos a Carrascal Cruz, se viene Carrascal, empieza a subir Fabrizio Aquí la tiene Carrascal, para allá va Enchileri, Carrascal Para mí no hay falta, se venía cayendo solo, cortaba para acá Los dos laterales contra las rayas Se viene Carrascal, sigue Carrascal, lo busca Álvarez Termina perdiendo Carrascal Así se lo explica Gambetta a la torre, se viene con la pelota Carrascal Pasa para allá Fabrizio Enchileri, en el área ya está Ro Leiser Que es un zurdo jugando para la derecha Allá va Enchileri, aquí la tiene Carrascal Ya la entregaba Viene eso para Jiménez o para Saqueira Pero ahora se viene River, está lindo el partido Este es Carrascal, 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 Carrascal La pelota es de Riga Aquí la tiene Fabrizio, Carrascal, le va a pasar a Enchileri Ya le pasó Carrascal Lo hizo Iránchileri Así se la dio al uruguayo Este es de la cruz, vino para Carrascal Gira o no gira Insiste Carrascal, se la llevó Casi le queda para Ro Leiser Benjamín, Benjamín, busca el disparo Las jugadas preparadas ¿A usted le gusta eso o no le gusta Gambetta? Sí, como La dejaba Enchileri, quedaba para Carrascal La metió para de la cruz Atención que se vino de la cruz Libre Carrascal, Carrascal, Carrascal A ver Carrascal, recorta y le pega Le dio con zurda Para mí se apuró Para mí se apuró Carrascal Tenía para recortar y darle con la derecha Saque de arco Agilizó el juego Enzo Pérez como siempre Viendo los pases antes Carrascal, aquí la busca Carrascal Carrascal quería jugar con Álvarez La entregaba para Milton Casco Devolvía ahora para que rebote Carrascal que aparece A través del equipo de Marcelo Gallardo Este es Carrascal Álvarez por adentro Ro Leiser por el otro lado Bailotea Carrascal Sigue Carrascal Vino para Simón Rebota para Carrascal Le dio una pausa a la jugada Saque de arco Acompañó bien Baila Pared Porque de pronto cuando se suelta el pase A veces el defensor larga De la cruz De pelota para Carrascal Carrascal, Carrascal Es que el superclásico del fútbol argentino Milton Milton Y acá la estaba buscando Que tira la pelota al área Si no busca un compañero Y apunta Eso es para él Carrascal 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 Lo que marcaba Gambita Cuando juega Envíos gratis Y más beneficios exclusivos Señoras y señores Se viene Carrascal 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 Cántalo 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 ¡Gol de River! ¡Sí, Carrascal! Carrascal por izquierda Una salida floja Siempre muy atento en la transmisión Imagino yo Tiene para Capiletón Ya entregó para Carrascal Simón Carrascal Cuesta la gambeta imponerla La pelota la tiene Carrascal Este es de la cruz La metía para Enchineri Llega Álvarez, no llega Vino al centro Está volviendo River No hay cambio, no decía Jarroch Se le va encima Central Córdoba El arranca el segundo tiempo La buscaba Carrascal La guarda Carrascal La recibe Milton Saquero da rebote La busca Carrascal Carrascal en el centro El arquero rebote Se lo pierde Pérez Quiere sacar la contra River ahora Acompaña a Roleiser Y acompaña Álvarez Y vino para Roleiser La dejaba hacia atrás La contra River Atención que va Carrascal Carrascal, Carrascal, Carrascal ¿Qué va a hacer Carrascal? Se la lleva Carrascal Brian Romero para adentro Ahí va Carrascal No lo encuentra Brian Nunca lo encontró Brian Álvarez El brazo ¡Gol! 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 De River Absolutamente todo bien Y River que busca el tercero Y la busca por allá Carrascal Y a ver que River quiere el tercero Álvarez o Romero Álvarez o Romero Romero, Romero, Romero Ahí va Brian Romero De la Cruz El próximo domingo Estaremos en el Monumental Para River y para Boca Mañana está el señor Gustavo López Dentro La pelota va a quedar afuera del área Para que se venga otra vez Ahora Carrascal 2 a 1 está el partido Tido todavía está Abierto Lateral ofensivo Para el equipo De Marcelo Gallardo Cuarto gol Con la camiseta Álvarez Carrascal Carrascal Vega Encho Pérez Carrascal Carrascal Anchileri está para el otro lado Se va Carrascal Sí Se va Carrascal en River Ingresa Agustín Palavecino Le pidió el árbitro Que salga por allá El sector más cerca Para salir Carrascal tenía pensado Cruzarse todo el campo Podrá estar en el Superclásico Porque tenía cuatro amarillas El colombiano Se va